Puedo aguantar otra noche, no puedo vivir otro día Amarga mi ser tu reproche, la vida la siento vacía Puedes subirme hasta el cielo, una de tus dos visitas O puedes dejarme en el suelo, si lo que me das me lo quitas Solo pido por Dios amor mío, una boca de tu devoción Este mundo lo siento tan frío, sin que niegas tu tibia pasión Puedo aguantar otra noche, no puedo vivir otro día Amarga mi ser tu reproche, la vida la siento vacía Puedo aguantar otra noche, no puedo vivir otro día Amarga mi ser tu reproche, la vida la siento vacía Puedes subirme hasta el cielo, una de tus dos visitas O puedes dejarme en el suelo, si lo que me das me lo quitas Solo pido por Dios amor mío, una boca de tu devoción Este mundo lo siento tan frío, sin que niegas tu tibia pasión No puedo aguantar otra noche, no puedo vivir otro día Amarga mi ser tu reproche, la vida la siento vacía